Tú eres Eusebio Viroash, un nombre un poco difícil para mí de pronunciar, es Eusebio Viroash, hombre, tienes 29 años. Como todos los tarots, es un tarot difícil, pero este es más difícil aún porque no tienes ninguna pregunta. Y no creo que te interese saber nada porque no haces preguntas, pero sí tienes una curiosidad cultural. Me preguntas a mí, ¿qué libros me han marcado? Tres libros, mínimo, que me hayan marcado mi vida y algún acontecimiento que haya marcado mi vida. Bueno, no sé si leí el tarot antes porque has elegido tú el 7 como carta, el 7, que es el carro y que es una acción en el mundo. Este es el deseo de actuar en el mundo. El 7 es el deseo de actuar en el mundo, en esencia. Y en secreto misterioso, aparte de todos los dibujos, llevan en el centro del carro una gota verde, que para los muy, muy iniciados significa la gota de la inmortalidad. Es decir, el esoterismo muy privado, muy secreto, propone o piensa o cree que en nuestro cuerpo mortal hay un átomo por lo menos inmortal. Y que ese átomo inmortal que continuamente se está reproduciendo, contiene todo lo que somos y seremos y fuimos. Entonces, tu búsqueda, en cierta manera, es la búsqueda de esta gota esencial, de esta gota verde. Lo esencial, esencial, esencial. Por eso preguntas por los libros. Ahora, tienes el 3, la emperatriz. Este 3, esta emperatriz que parece tan femenina, tiene un número masculino. Es decir, los números son los números que en la tradición china corresponden a lo viril. Son el 1, no, porque el 1 tiene los dos sexos, es la unidad, ¿no? Después del primer número viril es el 3. El 3 está lleno de energía y no sabe dónde va. Después es el 5, que ha descubierto la vida espiritual, pero todavía no la cumple. Después tienes el 7, el encuentro con la vida espiritual, pero el deseo de conquistar el mundo. Y después tienes el 9, que tiene cierta ambigüidad, porque es un número divisible por 3, los otros no son divisibles. El 9, que es el ermitaño, que abandona el mundo para entrar en la gota verde, para acercarse a la inmortalidad. Entonces tú tienes realmente tres números indivisibles. El 1, que contiene el todo, que contiene lo masculino y lo femenino. El 1, que contiene el yin y el yang. El yin, la barra que tú tienes, el yang, la barra que este tiene en la mano, esta acción. Y el yang, esta moneda que él tiene en la otra, que es la recepción, el yin. Después tienes el 3, que es el deseo de acción, sin saber a dónde ir. Y tienes el 7, que va, sabiendo dónde él va. Pero esa meta no le conviene, porque esto comienza así. Esa meta no le conviene, porque esta meta de ir, tiene en el fondo el 17, 7, 17, tiene en el fondo la verdadera meta, que es encontrarse realmente en el sitio donde se debe estar, cesar la búsqueda. ¿Y cómo se cesa la búsqueda? Entrando en la gota verde de la inmortalidad. Hasta que no se encuentre la inmortalidad, no se está tranquilo. Ahora, cuando hablamos de inmortalidad, quizás no hablamos de la inmortalidad del cuerpo que se pudre, ¿no? Quizás hablamos de un átomo que contiene todo, todo tu ser espiritual. Bueno, entonces no satisface esta búsqueda. Y aquí buscas otra meta. ¿Y cuál es la meta? El 3 va con el 13. En esta meta, el 13 es la ruptura completa, completa con el pasado. Es decir, una limpieza absoluta de todos los prejuicios familiares, sociales, históricos, con todos los conceptos, todas las jaulas mentales que te encierran, ¿no es cierto? Aquí buscas la inmortalidad. Y en esta carta, como continuación, tienes que aprender a morir. ¿A morir cómo? A morir en el intelecto, en la vida mental, en esa búsqueda mental que es esto. Entonces mueres. Y te encuentras como principiante de nuevo, pero ya más seguro de ti, ya tienes todos los elementos, los elementos con los que trabajar. Y entonces descubres la fuerza. La fuerza. Que es el comienzo de una nueva serie. Tienen el mismo sombrero del infinito. Y ya la mente, la mente ha roto todas sus jaulas. Y ha descubierto que es infinita. Nada la mantiene encerrada la mente. Igual aquí nada la mantiene encerrada. Y se domina al animal, al león. Se domina la energía sexual. La energía sexual no parte por todos los lados, como tiene los objetos en la mesa. Este en todos los lados va para un lado, va para el otro, va para el otro. La energía sexual se concentra totalmente. Y ya hace, la energía sexual hace una unidad con la energía espiritual. La energía sexual se corresponde. Y yo no sé a quién esta carta, a quién domina a quién. La fuerza, la mujer está cerrando la boca de la bestia. O la bestia está abriendo la boca para que por fin el mental se abra a las energías mágicas del inconsciente. Bueno, en eso estamos. Así te encuentro. Así te encuentro yo. En una búsqueda absoluta. Y me preguntas por libros. Claro, los libros te pueden ayudar mucho. ¿Qué libros me ayudaron a mí? A encontrar la gotita verde esta. Que me consuela de morir. Esa gotita verde cuando la encuentras, te consuela de morir. Porque sabes que hay algo. Antes de nacer fuiste algo, no sabes que fuiste. Después de morir serás algo, no sabes lo que serás. Pero sabes que serás algo. Porque en el universo no se pierde nada. Entonces, la muerte no existe, existe el cambio. Entonces, uno acepta el cambio. El primer libro que a mí me marcó en la adolescencia fue... Tiene dos títulos, uno en francés y otro en el mundo. Es En busca de lo milagroso. O fragmentos de una enseñanza desconocida de Uspensky. Que fue un maravilloso alumno de este genio para mí que se llamaba Gurdjieff. Mi primer encuentro con un libro que podía cambiarme la vida fue este. Donde se narraba la increíble experiencia que se tuvo con Gurdjieff. Precisamente el primer profesor occidental que nos enseñó a liberarnos de los límites. A liberarnos. A llegar al recuerdo de uno mismo. A recordarnos realmente quiénes somos. Más allá del ego, quiénes somos como ser esencial. Fue fundamental para mí darme cuenta que yo estaba dormido y que me tenía que despertar. Fue fundamental para mí. Después fue el Tao Tequín de Lao Tse. Un libro base, chiquito, que es la base completa del taoísmo. Donde uno llega a la totalidad, lo que te estoy hablando del yin y del yang. Lo negativo y lo positivo. Que forma una unidad. Todo es uno, según el Tao. Los griegos copiaron esta enseñanza del Tao Tequín. Los antiguos griegos. Todo es uno. No hay combate real en el universo. Porque todo se complementa. Todo se complementa. Lo oscuro y lo claro forman parte del mismo día, ¿no es cierto? Del día. El calor y el frío forman parte del mismo termómetro, ¿entiendes tú? El hombre y la mujer forman parte del fenómeno sexual. No son combatientes. Son gente que se está uniendo, ¿no es cierto? Para formar un todo equilibrado. El Tao Tequín es un libro maravilloso que todo el mundo debería leer y descifrar. Me cambió la vida. Otra persona que me cambió la vida, no leí su libro, Science and Sanity, Ciencia y Sanidad. Que es maravilloso título. La ciencia, si no es sana, no sirve de nada. El arte, si no es sano, no sirve de nada. Todo lo que el ser humano está haciendo en la cultura es para sanar. ¿Sanar qué? Su no inmortalidad. Eso es todo. Entonces, he leído artículos muchos sobre Korsivsky. Tú puedes, Alfred Korsivsky. Tú puedes encontrarlo en Google. Alfred Korsivsky. Este creó la semántica no aristotélica. Es decir, nos liberó del embrujo de las palabras. Dos frases de él. El mapa no es el territorio. Dos. La palabra perro no muerde. Eso es esencial. El lenguaje, las palabras, nos muestran la cosa. Pero no son la cosa. La verdad literaria de palabras no es una verdad. La verdad es un acercamiento a la verdad. Es un mapa de la verdad. La semántica no aristotélica de Korsivsky me cambió la vida. Después, Milton Erickson. Tampoco escribió el libro Milton Erickson, sino a sus discípulos. Es un psicoanalista maravilloso que escribió un librito que hay que leer si te interesa la terapia, que es Mi voz te acompañará. Él incorporó al psicoanálisis el trance. Es que el psicoanalista cae en trance, ¿ves tú? Y incorporó también no solo curar por palabras, sino curar por actos. A mí me marcó mucho la descripción de un loco que siempre hacía con las manos así. Estaba fuera del mundo. Y él llegó y le puso en las manos papel de lija y tablas en el medio. Entonces, él, sin darse cuenta, empezó a pulir tablas y se hizo útil para la sociedad. Y se unieron gente que hicieron muebles con las maderas que él lijaba. Y entró de nuevo en la realidad. Entonces, es un psicoanalista precursor de la psicomagia. ¿Ves tú? Y por último, te puedo decir que alguien que también cambió mi vida es dogma y ritual de la alta magia, ¿no es cierto? De Levi. Levi no es un judío, es un francés, Elifar Levi. Se puso ese sobrenombre judío, Elifar Levi. Y él escribió ese libro en 22 capítulos. Cada capítulo corresponde a una carta del tarot. Y fue uno de los primeros a darle el tarot, la categoría que tiene. No es un juego de cartas para brujitos que están viendo el futuro. Es un libro sagrado. Eso lo encuentras en Elifar Levi. Ahora, los tres actos que más me han marcado en mi vida, que son útiles, entiendes tú, son muy simples para mí. El primer acto de mi vida que me la cambió totalmente es la muerte de mi hijo Teo a los 24 años de una overdosis brutal en una fiesta. Me cambió la vida, porque se me destrozó la vida, se me destrozó el yo, se me destrozó todo lo que yo creía. Como un espejo roto viví 10 años. Me demoré 10 años en rehacerme y decir que el arte que sirve. Soy un bufón de los que pueden comprarlo. ¿Para qué me sirve el arte si no es para sanar a los otros? De ahí partí. El segundo encuentro fue con Pascal. Pascal Montandó, Kiodorovsky, que está frente a mí. Deja mostrártela. Da vuelta a la cámara, por favor. Yo había vivido 73 años, con dos, tres casamientos, niños. Nunca había conocido el amor. Eran mapas del amor, acercamiento al amor, búsqueda al amor, batallas enormes. Nunca encontré la persona que pudiera, como el yin y el yang, como las enseñanzas del Tao, como las enseñanzas del tarot, como las enseñanzas de Gurdjieff. No encontraba la persona que me completara, a la cual yo también completaría. Y fue Pascal. Desde la primera mirada que yo le di, cambió mi vida, hasta hoy. ¿Qué me dice Pascal? La mía también. ¿Te acuerdas de la primera mirada que nos dimos? Sí. Fue un momento eterno. Eterno. Esa lindísima. Te dejo porque... Te voy a llorar. Lo siento. Bueno. ¿Sí? Y el último acontecimiento ha sucedido ahora. Es el nacimiento de un nieto genial que se llama Alion. Es el hijito de mi hijo Adán. Mi hijo Adán fue una adoración para mí cuando nació. Lo engendré con su mamá a los 50 años. Y todo el mundo me decía que yo estaba loco. Que cómo tan tarde hacer un hijo que era esto. Pues yo ya estoy llegando a los 90 y él está llegando a los 40. Y no me arrepiento. Fue ideal. Fue ideal. Pero ver su continuación en Alion no es una cosa narcisista. Es saber que todo lo que trabajé yo para educar a Adán de una manera libre, creativa, feliz, sin darle órdenes ni prohibiciones feroces, sino regarlo como una planta que crece así. Y toda mi concepción del parto, esa monstruosidad que es el parto actual, con esos cortes en la barriga, si la cesárea, esas píldoras para anestesiar a la madre, y toda esta cosa terrible que es los partos científicos actuales, Adán encontró a su mujer Luna que lo parió sin ninguna píldora. Lo parió naturalmente, como se debe, como yo siempre hablaba, ves tú, y nació un hijo que es feliz. A los dos años yo veo un niño del futuro que zapatea, toca la guitarra con su papá, habla con forma poemática, está continuamente feliz. Es un niño del futuro, y eso me da confianza en la humanidad. Ver nacer un mutante me da confianza en la humanidad. Eso es todo lo que te puedo decir, pero ves tú. Ahora voy a ver qué te quiere decir el tarot. Voy a tomar siete, lo mezclo y tomo siete cartas. Hay uno, tres y siete. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se comienza por el siete. Veamos qué te dice el tarot. Mira, la fuerza. Comienza justamente donde termina mi tarot que te hice, ves tú, la fuerza. Entonces el tarot dice, bueno, lo dijiste todo, pero yo tengo algo más que decirte. Te juro que no estoy haciendo trampa y las cartas no están preparadas. Son los milagros del tarot, ¿eh? Yo no puedo mentir en el tarot, ves tú, porque para mí es sagrado. Entonces, ¿qué faltó decirte? La justicia. Te salió la justicia, es lo que no te dije. Es que cortar con el pasado, aquí está la espada de la justicia, cortar con el pasado, aquí está la espada de la justicia, pero manteniendo el equilibrio entre el yin y el yang, manteniendo el equilibrio entre los que se llaman los contrarios, que en realidad son los colaboradores, mantener un equilibrio perfecto, ¿no es cierto? y avanzar por el camino del medio, ni la plena luz, ni la plena oscuridad. El camino del medio que los equilibra a todos. Entonces, es esta justicia que se une, a ver tú, su traje va hacia la tierra, y su corona emite una luz amarilla, no sé si la verás, que va hacia el cielo. Es el ocho, que es la perfección de los números pares. Entonces, eso te dice que tienes que aprender a equilibrar tu mundo, ni demasiado a un lado, ni demasiado al otro lado. Y aquí, la muré. Y la muré, se dice, yo no te hablé del amor, ¿no es cierto? Cuando hablé de Pascal, hablé de algo que sobrepasa el amor, ¿no es cierto? Que sobrepasa el amor, algo que tiene que ver con la unión de dos átomos, dos gotas verdes que se unen, y forman realmente un núcleo que gestará otro mundo. Bueno, el amor te dice, en esta carta, el enamorado no es los enamorados, es el enamorado, el amor de la unión de seres humanos, la aceptación del amor joven y nuevo que nace, la aceptación del amor total, de eso que llamamos, de eso que llamamos, porque no sabemos lo que es. Algunos lo llaman Dios, algunos lo llaman fuerza natural, algunos lo llaman el universo. Llámalo y como lo llames, esta es la unidad central del átomo eterno que te da la vida. Muchas gracias, mi querido amigo. Resultó un talón muy largo porque no hiciste preguntas. Muchas gracias por colaborar con nuestra película. ¡Gracias!